DJ Junior ¿que será, que será? ¿que será? allí me tuve Los pecados capitales Los días de la semana Dolores del alcohol las notas en mi guitarra ¿que será, que será? ¿que será, que será? y el des masculinity sabe la verdad allí me tuve Y el desierto Y nadie sabe la verdad Y en Medellín Con mucho sabor Que misterio, que misterio papadio Te pusiste al número 7 Que misterio, que misterio papadio Te pusiste al número 7 Que será, que será, que será Será tu hora el número de la suerte Que será, que será, que será Será tu hora el número de la suerte Siete son La maravilla del mundo Siete son La parranda de Aureliano Siete son Hijo de la niña blues Siete son La mujer es para uno ¿Qué será, que será, que será? Upa Te vestigo y nadie sabe la verdad Ay ¿Qué será, que será, que será? Te vestigo y nadie sabe la verdad Mira como vota Jorge Mesa y el Chávez Y la bullona de Cartagena ¡Ey! Siete son Los pecados capitales Siete son Las maravillas del mundo Siete son Las mujeres para uno Siete son Las notas de mi guitarra Siete son Las vidas del gato Siete son Las plagas de Egipto Siete son Las parejas de Noé Siete son Sello de la vocalisi Siete son Los mares del universo Siete son Las palabras del sermón ¿Qué será, que será, que será? Te vestigo y nadie sabe la verdad Upa ¿Qué será, que será, que será? Ay Te vestigo y nadie sabe la verdad ¿Cómo quieres ¿Cómo quieres Que te eche la cariñito Si de tu amor No me da ni un poquito Cuando yo te miro Que se la disimulada Sí, mi amor Yo no quiero nada ¿Cómo quieres Que te quiera cariñito Si de tu amor No me da ni un poquito Cuando yo te miro Que se la disimulada De mi amor Tú no quieres nada ¿Cómo quieres Cuánto me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuánto me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar